Muy buenas a todos jugadores, yo soy Andro y vamos a ver lo que nos trae Sur esta semana, porque es importante saber lo que tenemos para poder disfrutar de esas ventajas. Y vamos a ver qué es lo que tiene, ya sabemos que está Sur en la torre, siempre en el mismo sitio, tiene un pisito ahí ya puesto, ¿dónde? Pues aquí, justamente ahí, ahí lo tenemos. Y por cierto, ya te he subido un vídeo del evento de la Aurora, de lo próximo que vas a tener con un montón de recompensa, o sea que no te lo pierdas, ya lo tienes subido, súper importante, hazme caso, míralo que me lo agradecerás. Y ya nos vamos con el Sur de esta semana, ¿qué tenemos? El catalizador del ala vigilante, súper buen arma, o sea, si no tienes este catalizador, cómpralo, cómpralo porque merece mucho la pena, nos da manejo de velocidad de recarga que mejora cuando están los aliados cerca, cuando van escuadra haciendo cositas, sobre todo para Crisor, que es para lo que se utiliza este arma, oye, se nota bastante, parece que no, pero se nota. Luego, el catalizador del Lemonarques, le bajaron a este arco, ha sido meta hace ya, bueno, ya se ha metido en la meta de tanto de Crisor, como en el PVE un montón de veces, hasta que lo bajaron, pero ¿quién te dice a ti que no vuelva a ser meta? Pues tiene todas las papeletas, o sea que si no tienes este catalizador, cómpralo. ¿Tú ya sabes dónde conseguir monedas extrañas? En Haciendo Actividades, sin más, haciendo actividades te van a dar las monedas extrañas, Crisor, Gambito, Vanguardia, ahora tienes estandarte de hierro todavía, esta semana, la última semana de estandarte de hierro del 2024, aprovechala, porque merece mucho la pena las armas que trae. Tenemos, Spadice de Ofidio, muy buena armadura, pero no con estos Asper, no, por supuesto sí que no. Caminante de las Dunas, muy buena armadura también del Titán, se utilizaba mucho para el Crisor, pero con 64, no. Esta es Polón de Prometeo, Prometío la han puesto, será Prometeo. Bueno, no es la mejor la armadura para, yo creo que no la utiliza nadie, yo creo que no la usa nadie esta armadura, es que no tiene mucho que ofrecerla, ¿verdad? Y aquí tenemos el excepcional de nuestro personaje, ya lleves cazador, hechicero o titán, bueno, yo en este caso llevo el hechicero, que es mi personaje principal, yo soy hechicero, full hechicero, y bueno, pues aquí tenemos el distintivo exótico. Por cierto, si ya tienes hecha la misión de destino y dualidad que está aquí, te la muestro para que veas dónde está y por qué te digo esto. Si tienes hecha la misión de destino y dualidad, que está aquí abajo, es esta misión excepcional, ¿qué es lo que pasa? Pues que puedes enfocar uno de los perks que te da este distintivo exótico. ¿Dónde lo haces? Pues aquí, en el espectro que tienes aquí en la ciudad perdida. Te haces viaje rápido, hablas con el espectro este y verás que abajo tienes una opción para enfocar uno de esos perks. Si no tienes hecha esta misión, pues no te dejará enfocar ninguno de esos perks. Es muy bueno para combinaciones muy buenas que ya tenemos vídeo, tienes un vídeo en mi canal, referente a eso es precisamente, a combinaciones del distintivo exótico. Y ya nos vamos con las armaduras. Vamos a ver, tenemos aquí el halcón de luna, súper buena arma. Y vamos a ver con lo que viene. No, no la compras que este viaje no viene bien. Buen negocio. Un arma que se utiliza mucho en crisol. Todavía la seguirás viendo. Hay muchos titanes que utilizan esta arma. Y no tan titanes, también hay mucha gente. Lanzador de Tatoria, que te voy a contar, es el arma más rota que tiene el juego actualmente. Si no la tienes, cómprala directamente. Pero ya me resulta raro que no la tengas porque está rotísima. La colonia. No se usa mucho, la verdad. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo en crisol, para crisol, porque necesita dos disparos para matar a un guardián. Eso sí, disparas todas las balas que tienes y te olvidas. Porque los bichitos van rastreando a los enemigos. Y para el POV, y si te pilla a un enemigo que esté lejos para una actividad de alto nivel, ¿con qué le tiras? ¿Con esto que se va por el suelo? Pues no tiene sentido. Entonces, bueno, si no la tienes, cómprala. Pero yo te recomiendo efusivamente esta. Lanzador de Tatoria. Las armas de leyenda. Bueno, pues esta no la compraría. Bajo presión, acción conjunta. No es tan mal. Podría ser mejor combinación. Porque tiene bastante estabilidad. Es un fusil de pulso de atadura, que es lo importante de esta arma. Si no lo tiene en ningún fusil de pulso de atadura, es buena opción. Aunque tiene, bueno, ya mejoraron bajo presión, ¿vale? Que se nota bastante. Pero hay mejores combinaciones. Yo no lo compraría, sinceramente. Coraje mancillado. No con estos perlos. Hay muchos mejores, sinceramente. Bolsa de emergencia. Lo puedes conseguir de gambito y con mejor expert. No gastes el tiempo en comprar este, sinceramente. Tarántula. Fusil de fusión lineal, eléctrico. Cargador mortal y monitor de pulso. Te recarga vida cuando haces bajas, pero... Creo que hay mejores combinaciones. Yo no lo tendría en cuenta este. Recuerdo interdicto. Oye, este lo he visto algunas veces para el crisol. Y verdad que va muy bien, ¿eh? Pero no lo veo con estos perlos. Esto es todo para curarte. No lo tengo claro. Creo que hay mejores combinaciones. Y la espada del hechicero. Aquí tendrás la espada correspondiente a cada subclase. Si entras con el cazador, tendrás la espada. Mira a ver los perlos que tienes, pero yo en este caso la del hechicero no la compraría. Y nos vamos a las armaduras. Ya he visto en otros vídeos que mínimo las armaduras tienen que tener 66 para poder comprarlas. Y con los perks que tú lo estás buscando. Por ejemplo, esto para el hechicero no le sirve para nada. O sea que de hechicero yo no compraría ninguna. Si alguno de tus personajes tiene alguna, porque para el hechicero no es, con cazador, con titán. Bueno, pues chécalo, míralo. Entra ahí. Mínimo 66. No pierdas el tiempo. Lo único. Pues si no tienes este diseño. ¿Dónde está el diseño? Bueno, pues si te vas a coleccionar, verás que aquí en armadura, este creo que es de mundo. Mira, aquí está. Traje pacífico perdido. Bueno, pues con este diseño, o sea, al comprar esa armadura, desbloquearía automáticamente este diseño. Ya no tendrías que hacerlo con los contratos de Ada One de la torre. Y este ha sido el surf de esta semana. Flojito. Lo único que tenemos que tener en cuenta, la armadura exótica del distintivo. Es la única que yo tendría en cuenta. Por supuesto, claro, si tienes aquí para cobrarlo en grama y tienes para coger esta recompensa, pues cógetela. Y subes de nivel haciendo compra aquí dentro del surf. Pero lo único que tengo que tener en cuenta es esta armadura y los dos catalizadores que vienen para las armas. Lo demás no tiene relevancia. Pues nada, te dejo aquí el botón para suscribirte. Si no lo estás, dale like, activa la campanita, compartir. Pásate por esos vídeos que te he dicho. El de la recompensa de la aurora que viene ahora, que está súper interesante. Puedes conseguir un montón de cosas, me caso. Sin más, me despido. Como siempre, muchas gracias y hasta luego. Puedes conseguir un montón de cosas, me despido. Puedes conseguir un montón de cosas, me despido. Puedes conseguir un montón de cosas, me despido. Puedes conseguir un montón de cosas, me despido.